Bueno, Feria es un programa que incluye a todos los niveles del sistema educativo, nivel inicial, primario, secundario y terciario, y que se lleva a cabo en distintas instancias. Ahora estamos en las instancias zonales, la quinta se dividió en las zonales de Chañer Ladeado, que hicimos el 26, Pujato ayer, y hoy llevamos a cabo las de Amstron y a partir de la 1 y media, la de Cañada de Gómez. Una vez que terminan estas muestras, que incluye a distintas localidades que se inscriben por su cercanía, se hace la valoración cuantitativa de los trabajos que concursan y de acuerdo a un determinado cupo surgen los trabajos que siguen o que van a representar a esta delegación para la instancia provincial que se va a llevar a cabo en Santa Fe, 12, 13 y 14 de agosto. ¿Quiénes son los encargados de, digamos, fiscalizar y de hacer la evaluación? Bueno, hay un equipo fijo que ya forma parte del equipo de Feria de Ciencias, son evaluadores de todos los niveles del sistema educativo de la provincia, esos evaluadores pertenecen a estas delegaciones y hacen la valoración presencial y algunos trabajan de manera virtual con los informes. Este año incorporamos otra modalidad para que vean cómo trabaja Feria, invitando a las instituciones que hoy están acá representadas a que envíen un docente que actúa como evaluador externo. Trabaja junto con los evaluadores del equipo y analizan los trabajos. Hoy en la presencial, por ejemplo, van a evaluar expositores, él están, el registro pedagógico y la carpeta de campo. Trabajan en la jornada y cuando finaliza se da una devolución cualitativa a los chicos. Se les explica, bueno, de acuerdo a determinados indicadores y después se comunica la nota cuantitativa que la van a tener después del receso de invierno. ¡Suscríbete al canal!